hola nuevamente amigos de youtube que bueno que andan por aquí córranle por su acordeón que la clase va a comenzar y pues nos vamos rápidamente con una canción de los donenios vamos a tocarla en fa acordeón de fa acordeón de fa tono de fa y esto se llama mataron a la paloma es una de las clásicas de los donenios muy bonita canción está más o menos por aquí mataron a la paloma que te llevaba un recado por eso siempre pensaste que yo te había abandonado en él te contaba todo te pedía que regresara que perdonaras mi falta y conmigo te casaras por eso aunque pase el tiempo no me podre perdonar que habiendo tan buen correo con quien te lo fui a mandar bien pues vámonos a la música al principio aquí vamos despacio bien pues ¡Gracias! Ahí va despacio otra vez ¡Gracias! ¡Gracias! Y pues esa es toda la musiquita amigos Ahí se va hasta el final La música central pues es la misma Termina Por eso aunque pase el tiempo No me podré perdonar Que habiendo tan buen correo Con quien te lo fui a mandar Y pues esa fue Mataron a la paloma Una canción muy clásica De los doneños Espero que les sirva Y nos vemos en el próximo video amigos ¡Gracias por su atención! ¡Gracias!